¡Hola Postradicto! Soy Pilar y bienvenida al canal de Puestos Originales. Hoy os traigo una deliciosa salsa de roncope que es perfecta para acompañar nuestros bizcochos, helados o un plato de frutas. Además podéis mezclarlo con un batido o incluso con chocolate y tendréis un resultado delicioso. Así que vamos a por la receta y empezamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 200 ml de leche, 100 ml de roncope, 3 yemas, una cucharadita de esencia de vainilla, otra cucharadita de canela, 50 gramos de azúcar y una pizca de sal. Primero en un cazo ponemos a calentar la leche junto a la cucharadita de esencia de vainilla y canela. También podéis aromatizar la leche con una rama de canela y otra de vainilla. Por otra parte, en un bol nos ponemos a batir las yemas junto al azúcar. Y no paramos de remover para que no nos salga la costra sobre las yemas. Cuando la leche se haya calentado, vertemos un poco sobre las yemas y seguimos removiendo. Una vez que esté la mezcla homogénea, la volvemos a verter sobre el cazo y continuamos removiendo con nuestra varilla para que no nos salga ningún grumo. Poco a poco la salsa irá espesando y cuando esté casi lista le ponemos la pizca de sal. La salsa yo la retiro cuando veo que se queda pegada en el revés de una cucharadita y recordar que al enfriar se espesará. Para asegurarnos que no nos ha quedado ningún grumo, podemos colarla. Y una vez que se haya enfriado, agregamos nuestro licor de rompope. Si en el momento de usarla está muy espesa, le podéis agregar un poquito de leche o más licor. Así que espero que os haya gustado el vídeo y si es así, que le deis al like, que lo compartáis en vuestras redes sociales y que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Ah, y para cualquier duda o sugerencia me lo podéis decir en la caja de los comentarios y os contestaré lo más rápido posible. Y si queréis ver más recetas, podéis seguir mi canal o visitarme en mi web deportesoriginales.com. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.